¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldigo mi vida! ¡Ya no quiero vivir! ¡Hoy deseo la muerte a causa de tu amor! ¡Maldigo mi vida! ¡Ya no quiero vivir! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldigo mi vida! ¡Ya no quiero vivir! ¡Maldigo la hora! ¡Que te conocí! ¡Epa! ¡Epa! Hoy deseo la muerte a causa de tu amor ¡Maldigo mi vida! ¡Maldigo mi vida! ¡Ya no quiero vivir! ¡Maldigo mi vida! Y toda Olivia